Meditación es pensar en el propio ser, en el ser supremo y en la naturaleza. La narrativa de la historia. Historias de individuos personales en un contexto local, universal. Es la narrativa de seres humanos actuando su papel. Entendiendo el pasado, presente y futuro. En esta conciencia espiritual, dirijamos nuestra meditación al estado de Nayarit. Lleno de magia y leyendas. De narraciones populares que cuentan hechos reales o fabulosos. Con elementos fantásticos. Con maravillas del folclor. Con temas universales, locales y personales. Comencemos por Mexcaltitán. Mexcali del Náhuatl. Titlán, riqueza y abundancia. Una isla maravillosa a la que se refieren como Aztlán. Aztlán es lugar de blancura. Lugar de garzas. La leyenda cuenta que los pobladores de Aztlán tuvieron que abandonar su hogar en busca de la tierra prometida por los dioses. Era un lugar encantador, ubicado en un gran lago, donde todos eran inmortales y vivían felices entre abundantes recursos. Guiados por el dios de la tribu Huichilopochtli, los mexicas salieron de Aztlán en busca de la señal que indicaría el lugar para fundar México de Nochtitlán. La leyenda dice que la isla Mexcaltitlán fuera la mítica Aztlán, de donde salieron los mexicas al iniciar su peregrinación. El estado de Nayarit paradisíaco, con pueblos mágicos, volcanes, playas, manglares, lagos, islas. Aguacatlán, lugar donde abunda el aguacate. Y el alga espirulina. Impresionante también el volcán Seboruco. Su roca volcánica, abunda en aguacatlán. El gigante negro que bufa con ira. Pepic la capital, con edificios antiguos y coloridos, museos, centros históricos y la fundación Vizcaya, que apoya la cultura y el arte para fomentar la artesanía del estado. Los chamanes en Zitacúa se preparan toda su vida y son muy respetados por los miembros de la comunidad huichol. Por su sabiduría y conexión con la madre tierra. Por otro lado, Bellavista fue una fábrica de textiles belga, una pequeña ciudad. En 1905 se registró una de las primeras manifestaciones obreras de una huelga del siglo XX. Las Islas Marietas, santuario de aves, acuario natural, rocas esculpidas por el mar. Tiene la playa escondida, la cual hay que accesar por un túnel hasta llegar al cráter en medio de las islas. Con una gran diversidad de peces y de especies coralinas en los arrecifes. La Tobara en San Blas, cerca de Tepic. Con muchas leyendas. Paseos en lancha por manglares. Hasta llegar a la Tobara donde nace el agua. Diferentes faunas de aves y reptiles. Los huicholes, indígenas que habitan en armonía plena. Como ellos mismos lo describen en el interior del ojo de Dios. Viven en diferentes regiones de Nayarit. Su principal símbolo sagrado, terrenal, son estos cuadrados formados con estambre. Simbolizan los cuatro puntos cardinales de su entorno. En la ciudad de Tepic, se encuentra en lo alto del monte, llamado de los Metates, una comunidad indígena de huicholes, de coras, de peguanos, mexicaneros, quienes desde 1987 se asentaron en esa parte de la ciudad debido a que sus maracames, sus chamanes tuvieron un sueño que les dictó que debían fundar una colonia en dicho cerro, donde percibieron misticismo y magia para preservar su sabiduría. Percibamos esa atmósfera de misticismo y sabiduría. Potenciándolo y esparciéndolo por todo el estado de Nayarit. Ese anhelo de plenitud del ser, de trascender para dar lo mejor de uno mismo, en la compañía del purificador, el alma suprema. Siempre transformando lo negativo en positivo y abriendo caminos para el éxito espiritual. Amén. 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 Amén.